Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día te voy a dar algunos tips de acuerdo a las mezclas que realizas y las grabas. Porque resulta que muchas veces pensamos que todo lo tenemos configurado y resulta que el audio a veces está bajo y cuando se reproduce en algún dispositivo la calidad es muy mala. Bueno, te voy a mostrar algunos de los tips que te van a ayudar muchísimo. Ok, el primer tip vendría siendo el de igualar los niveles de audio de cada canción. ¿Qué significa eso? Podemos observar acá las perillas que son los medios, los graves, los agudos. Esas salidas de audio tenemos que ponerlas de igual forma. ¿Qué significa eso? Que la canción del lado B tiene que sonar al mismo nivel que el lado A. Por lo tanto, las perillas deberían de estar de esta forma. Es cierto que las podemos utilizar durante nosotros. Vamos a entrelazar canción. Queremos quitarle un poco de bajo o darle más bajo. Ok, está bien, pero realiza la transición y vuelve a dejar las perillas de forma así, a la mitad. Ese sería uno de los tips. Ok, ahora vamos con el siguiente tip que sería el número 2. Tenemos un sistema acá, esta perilla, dos perillas acá y acá donde dicen gain, que vendría siendo la ganancia. ¿Qué significa ganancia? Significa que podemos observar visualmente que están más grandes los bombos que el lado C. O lado izquierdo, poderlo decir así, están más grandes los bombos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Utilizar lo que es la ganancia para igualar los audios. ¿Cómo hacemos eso? Moviendo esta perilla de acá, esta de acá. Si yo lo muevo, podemos observar que crece el bombo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el bombo al mismo tamaño, al mismo tamaño que la otra canción. De igual forma tenemos los audífonos que nos van a determinar el sonido de la canción que vendría siendo una segunda confirmación de nosotros que el audio sí está preparado para entrelazar con la otra canción. Por tercer tip, vendría siendo el más importante. Nos vamos a esta opción que dice acá, el principal maestro, está escrito acá. Entonces, lo que vamos a ver son tres perillas. Las tres son muy importantes, pero hay una que es más importante, que vendría siendo esta de acá. Esta perilla de acá se llama volumen master. ¿Qué es el volumen master? El volumen master vendría siendo la potencia que nos permite transmitir sobre nuestros altavoces. Por decirlo así, esto va a determinar qué tan fuerte va a sonar lo que es el audio. Tanto para los altavoces, como para las grabaciones de nuestros audios o videos que estamos realizando. Este va a ser el volumen. Así que lo recomendable es tenerlo al 100%, mi amigo. Tenerlo acá. Una de las ideas que se nos viene a la cabeza de primera impresión cuando yo digo que hay que darle el volumen del master al 100% es que los altavoces van a estar trabajando demasiado fuerte. Sí, es muy cierto. Pero recuerden que lo podemos regular. Esa sería una opción un poquito. Pero lo recomendable es hacer esto. Verán, el programa de por sí, con su controlador, funcionan las perillas. Por ejemplo, miren el master. Igualmente el volumen de los audífonos. Y de igual forma el del mix. Funcionan todas las perillas. Pero van a ver algo. Lo que tienen que hacer es girar este, la perilla del master, al máximo. Significa que el programa está reconociendo que lo tengo al máximo. Pero es nada más el programa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dirigimos con nuestro controlador la perilla a la mitad. A la mitad. Es nada más para engañarlo. Estamos engañando el programa. Y luego lo hacemos que venga completo con el mouse. Vean, venga completo. Pero si observan ustedes con el controlador, que es el cual dirige el audio mediante... Estamos reproduciéndolos en nuestros altavoces o speakers. ¿Qué es el controlador? Este es el master del controlador. Está a la mitad. Vemos que está a la mitad. Yo puedo jugar, puedo subirlo. Solo recuerden no llevarlo al máximo. Porque si lo llevamos al máximo, verán lo que pasa. Se vuelve a sincronizar lo que es el programa con el controlador. Lo llevo al máximo, ven. Ya no se ve. Una vez más lo hago. Pongo a la mitad y con el mouse lo llevo al máximo. Ya teniendo esto, yo puedo ajustar los altavoces hasta quitarle el volumen. Pero la calidad del audio que se está grabando va a ser lo máximo de Virtual DJ. Por lo tanto, el resultado va a ser muy bueno. No va a ser ni bajo el audio ni alto. Igualmente, volviendo acá a lo que es a la configuración de audio. Vamos a tener aquí las perillas de esta forma. Recuerden, durante haga la transición de una canción con otra. Y si utiliza lo que es el bajo, más o menos. O los medios. Recuerda devolverlos a poner de la misma forma que está. Espero que les sirvan estos tips. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.